Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información. Hoy os traigo temas variados como es habitual en el canal que va desde una reflexión muy interesante respecto a lo que está sucediendo en las últimas horas con el Xbox Game Pass. Absolutamente increíble las cifras, el volcado de la comunidad y cómo se ha convertido en tendencia y si no voy errado lo continúa siendo. También tendré tiempo para centrarme en un exclusivo Second Party de los muchos que preparan para PS5, el cual me parece muy interesante y del cual tenemos nueva información. Por supuesto hago referencia a Force Pocket. También tendremos tiempo para más cositas, así que si os parece vamos a meternos en materia... ¡Vamos allá! Y empezamos con las Gnews imprescindibles de las últimas horas. Nos llegan declaraciones desde el corazón de CD Projekt Red, concretamente el presidente Adam Kicinski, el cual nos comenta que el videojuego ya ofrece un nivel de satisfacción alto. También hemos estado trabajando en mejorar la calidad general del juego, de la que ya estamos bastante contentos. Todo esto lo he comentado en una conferencia recogida por TVN24 y traducida al inglés por Video Games Chronicle. Con el tiempo también introduciremos mejoras generales para sistemas de juego de los que han hablado los jugadores. En otras palabras, las correcciones seguirán llegando paralelamente al desarrollo de nuevas características. Entre esos contenidos se encuentran la esperadísima actualización de nueva generación para Xbox Series X y PlayStation 5, así como varios DLCs totalmente gratuitos, cuyas novedades son de momento un misterio. Bueno, yo sobre todo quería recoger estas declaraciones porque hemos sabido todo lo que ha sido el fenómeno negativo de este videojuego. Estoy hablando, por supuesto, de este Cyberpunk 2077, obviamente, y en este caso, pues yo soy uno de los primeros interesados en que salga este parche de nueva generación. Es uno de los títulos que me fui dejando, me fui dejando, ya que independientemente de que lo que hubiera dado visitas es que yo lo hubiera comprado, yo lo hubiera jugado y hubiera estado aquí, pues echando. No diré pestes, ¿no? Porque realmente hablar con total objetividad de este videojuego era criticarlo en ese momento, ¿no? Ya no hablo de la expectativa, simplemente os hablo de lo que se merece un jugador después de pagar un producto, independientemente de que estés pagando el precio completo como son o como eran los 70 euros. Hablo en pasado porque ya sabéis que hay algunas compañías que han cambiado de tope de estándar económico. Y aunque pague 70, 80, 50, 20, 40, yo soy de los que creen que el videojuego tiene que estar perfecto y este videojuego está muy lejos de estar perfecto. Bueno, después de mucho trabajo, los compañeros de C-Project Red ya nos hablan de que tienen, cuanto menos, un rendimiento ya, un aspecto muy satisfactorio de lo que es este videojuego y no me cabe duda. Y eso es algo que también ha habido un consenso, independientemente de todas las críticas del acabado, es que el videojuego es muy bueno y el verga dentro de sí un grandísimo potencial. Yo en lo personal me esperaré un tiempecico a que el videojuego tenga ese parche de nueva generación que yo creo que sería la guinda del pastel para que muchos de los jugadores que no le dimos la oportunidad en su día por todos los problemas, ya que lo queríamos disfrutar en su perfecto estado de revista, podamos por fin dar ese paso. Y vamos ahora a enmarcarnos, a profundizar en Force Pokken, ya sabéis, uno de esos acuerdos se comparte y más interesantes que tienen los compañeros de Playstation de cara a su consola desarrollado por Square Enix. Básicamente es una aventura de acción en la cual nos embarcaremos en una odisea de magia protagonizada por Frey Holland y interpretada por la actriz Eja Balinska. El juego está disponible el próximo año tanto en PC como en PS5 y desde la compañía han anunciado que el objetivo es brindar los mejores gráficos que se hayan visto nunca en un título de mundo abierto. Desde que se anunció este videojuego, por primera vez en junio de 2020, se trata del primer proyecto nacido del estudio Luminous Production. Para alcanzar sus ambiciosos planes técnicos, el estudio de desarrollo ha estado usando la tecnología FidelityFX Super Resolución de AMD, el competidor del recientemente anunciado DLSS de NVIDIA. Esta tecnología básicamente trabaja para aumentar la calidad de fotogramas por segundo, brindando una alta calidad de imagen y resolución. El director del estudio, Takeshi Armaki, quiso abordar el enfoque de los planes técnicos del estudio en un vídeo. El cual nos comentaba, la filosofía de nuestro estudio es crear juegos como nunca antes se había experimentado, fusionando las últimas tecnologías del mundo con el arte. La implementación de la tecnología AMD de vanguardia en el desarrollo de Forspoken es una engarnación de esa filosofía. Nuestro objetivo es lograr las imágenes de más alta calidad jamás vistas en un título de mundo abierto. Cabe recordar que con ese sistema de AMD puede ofrecer a los jugadores cuatro opciones diferentes dependiendo de sus diferentes necesidades y gustos. Rendimiento, equilibrado, calidad y calidad ultra. Habrá que ver finalmente cómo se acaba ejecutando todo esto y cómo se acaba, valga la redundancia, equilibrando todo esto. Pero lo que sí que está claro es que esta IP tiene muy buena pinta. Se trata concretamente de una propiedad intelectual que pretende consolidarse y tener un impacto más o menos similar a la que han tenido ciertas producciones recientes de Square Enix como puede ser Nier Automata. Este para mí es uno de los títulos Second Party más interesantes, ¿no? Y este yo no lo puedo criticar porque se ha hablado mucho, ¿no? Y realmente, por ejemplo, Final Fantasy XVI no me gusta que sea una exclusiva Second Party porque no deja de ser una propiedad intelectual ya muy grande, la cual nos está restando que llegue a otras plataformas las cuales, pues vamos a decirlo de alguna manera, tienen precuelas. En este caso, cuando hablamos de una nueva propiedad intelectual es completamente diferente. Si Sony PlayStation pone pasta para ayudar a Square Enix para crear este juego, esa exclusividad que creo que es totalmente oficial de dos años no me parece del todo mal ya que estás creando algo 100% nuevo. Tenemos anuncios, ¿no? Como lo nuevo de Jane Redmond, tenemos otros anuncios como los compañeros ex de Bungie que también están creando un multijugador para Sony PlayStation y esos acuerdos, insisto, me parecen muy interesantes al igual que me lo parecería que Xbox llegara a un acuerdo con Hideo Kojima. Por consiguiente, yo lo poco que he podido ver, lo poco que he podido respirar, lo poco que he podido interpretar, en base a lo visto de este videojuego y por supuesto a las palabras de su líder desarrollador, creo que tiene muy buena pinta y le tendríamos que seguir la pista a este Forspoken. Vamos ahora a meternos con el fenómeno del Xbox Game Pass que hemos disfrutado en las últimas horas. Y digo disfrutado porque ha sido una locura como toda la comunidad de Xbox o buena parte de la misma se ha volcado para convertir un troleo en todo lo contrario. Es decir, han tirado una pelota y han utilizado esa inercia para devolverla de una manera magistral. Y bueno, entenderme la broma, ¿no? En el arte marcial del Aikido, ¿no? Que utilizas la fuerza de tu rival para impactársela contra él, ¿no? Esa inercia la haces tuya y consigues golpearle. Pues esto es un poco lo que ha pasado con el Xbox Game Pass que empezaron atacando y criticando a algunos haters del servicio, a unos, vamos a decirlo, creadores de contenido, que daban la sensación de que estaban haciendo publicidad de esto. Y al final esos ataques se convirtió en toda la comunidad haciendo la broma, siguiendo el rollo de la publicidad. Y al final se ha convertido en tendencia y si no voy a raro, lo sigue siendo y no es una tontería mantenerse durante tanto tiempo en tendencia en la red social Twitter. Dicho esto, ¿dónde viene mi reflexión? Y es que este servicio debería ser tendencia durante más tiempo en las diferentes redes sociales. Y es que he querido hoy colocar los pies en el suelo y leeros exactamente lo que lleva este servicio simple y llanamente por esos 12,99€ al mes. Obviamente, sabemos que hay fórmulas para conseguir lo más barato, pero vamos a hablar del precio oficial de esos 12,99€ al mes, que obviamente estamos hablando de un precio súper atractivo en base a todos los juegos que nos traen. Y es que hay un total de 265 juegos con soporte para ser jugados incluso en la nube. Cuentan con 60 juegos con soporte para controles táctiles. Hay 60 juegos que son retrocompatibles. 51 videojuegos optimizados para Xbox Series. 25 juegos, que no es una tontería, que se pueden jugar a 120 FPS gracias al FPS Boss. Podemos decir lo mismo, T23 que se pueden llevar a los 60 gracias al FPS Boss. 37 videojuegos con soporte total del Smart Delivery, es decir, este parche gratuito, que vendría a ser algo similar a una especie de remaster gratis. 33 juegos con soporte total de crossplay. 22 juegos con soporte para teclado y ratón. Cuidado con este detalle también. 311 juegos son de Xbox One, 56 son de 360 y también hay 4 videojuegos de Xbox original. No hay que olvidarse también del Game Pass de PC, que también tiene sus singularidades y también tiene sus exclusivos. Y podríamos decir lo mismo con el Xbox Game Pass de la nube, es decir, el X-Cloud. Y sobre todo, su guinda del pastel, que es llevar todos esos exclusivos día 1, no solo de Xbox Game Studios, sino que también de todos los estudios de Bethesda. Sin obviar, por supuesto, los acuerdos se comparten, como puede ser EA Play, o como pueden ser otros muchos videojuegos interesantes, como títulos tan espectaculares como ese A Play Tale Requiem. Una locura absoluta. Fijaros que en el momento que colocamos los pies en el suelo, ya realizamos todo lo que nos da este servicio, simple y llanamente. Por esos 12,99 euros, estamos hablando de que es, sin ningún género de dudas, el paso adelante más contundente que hemos tenido en la historia de los videojuegos. Esto para mí sería algo así como el salto generacional real. Y no os hablo de salto generacional gráfico, sino que os hablo de salto generacional en el consumo del mundo de los videojuegos. Y es algo que nos permite hacer en estos momentos la tecnología que, por supuesto, en el pasado no se podía. Y no hablo simple y llanamente de las descargas de los juegos digitales, que obviamente eso se puede hacer desde la generación de 360, PS3 y Wii. Sino que os estoy hablando de esas compatibilidades con la nube, poder seguir tus partidas desde el móvil y también esta especie de crossplay con PC, que realmente lo hace un valor añadido muy atractivo para todos y cada uno de los jugadores. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha gustado, si like cualquier cosa. Que queráis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!